¡Adiós! 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 ¡No sé qué pasa en esta ciudad! No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de ser Porque no encuentro algo para tomar, dígame, si no quieres saber Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Vamos todos Se ha tomado todo el vino Señora, me quieres decir, porque no puedo desacalmar mi ser Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos tocar Dígame, si no quieres saber Se ha tomado todo el vino 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 ¡Fuera! 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 ¿Pero qué pasa en esta ciudad? ¡Baila! 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 No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Dígame, eh, eh Si no, quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Vamos! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Fuera! Y, eh... Estoy a punto de morir... ¡Eso! ¡Sí, sí! O... ¡Suscríbete al canal!